¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes a todo el mundo. Y entonces, ¿cómo andas? Mientras que esperamos a la nuestra Vespa de Carla Weiss, doy la bienvenida a todo el mundo que se está conectando. El título de... Vamos a esperar un ratito antes de empezar. Hola, Gilberto. Hola, Olisne Escobar. Ciao, se no arrivi tú. Hi, Robin Loveherz. Ciao, ciao a tutti. Hola, mundo. Hola, mundo. Hi, everyone. E aquí hay la nuestra Vespa de Carla. Entonces, vamos a conectarnos. Ciao, Daniele. Tu hai un problemito con mi ordenador. No sé si. Poso otro si. Le ha... Nunca ha pasado algo así de tener un problema all'ultimo minuto. Ciao, ¿tuto bene? Yo he tenido un problema con mi computadora este domedio. Gracias, gracias también a ti. Buen fin de semana, sobre todo. Buen fin de semana. Y entonces, vamos a empezar esta nueva live. Tenemos conectada Carla Valls. Mientras que esperamos, continuidades y discontinuidades. Los cuerpos en la era digitales. Es el título de esta live. Hola. Buenasera. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos Aires y buenas tardes Italia. Porque acá ya... Ya es la tarde. En italiano se diferencia entre tarde... Eh, hay diferencia en los saludos. Ciao, Daniele. Allora, Allora. ¿Cómo están todos? Entonces... ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Ah, todo bien. Tuvo un problemito con el ordenador al último momento. Ajá. ¿Se ha solucionado? No lo sé. Toda la pantalla está blanca por el momento. Entonces lo voy a dejar allí. Está bueno, bueno. Y después voy a controlar qué pasó, qué pasó. Y sí, porque estamos todos conectados todo el tiempo. Y nuestras herramientas de conexión pueden dejarnos de tiempos en tiempos. Y por ahí necesitan un descanso a veces, ¿no? Sí. Es que necesitamos nosotros y no los tomamos. Y entonces... Sí. Entonces... Pero no hoy. No hoy que tengo directa. Descansa de alrededor. Descansa lo que quiera, pero no hoy. ¿Por qué hoy? Pero... Bueno, no importa igual, ¿no? Lo podemos... Podemos esperarla. Seguramente va a recapacitar. Sí, me preguntan qué hora es en Italia. Son las 17 de la tarde. Son las 17 de la tarde. ¡Chau, Diana Estefano! ¡Hola! Y entonces, vamos a empezar... Vos decías que en Italia tienen diferentes saludos, ¿no? ¿Cómo es lo de los saludos? Porque hay chao, que es como hola, hay buenos días, buen giorno, después de mediodía se dice buen pomeriggio y después de la 17 se dice buenas, buenas sera, que es buenas tardes. Y entonces, nosotros estaríamos en el buen pomeriggio. Sí, tea time, tea time. El tiempo de la... El tiempo de los ingleses para una buena copita de tea. Acá es el horario del almuerzo, del pomeriggio. Sí. Entonces, vamos a empezar esta nueva live que es el título de Continuidades y Discontinuidades, los cuerpos en la era digital. Y sí, porque estamos en una época de verdadera continuidad y discontinuidad. Sí, bueno, vamos a contar un poco, ¿no? Antes de comenzar, agradecer a los que... Agradecer a los que nos acompañaron en la live anterior y agradecer a los que están presentes hoy por el interés. Absolutamente. Vamos a agradecer a todo el mundo que está presente hoy en la live precedente y como siempre. Por supuesto que más tarde va a haber espacio para las preguntas que vayan o los comentarios que vayan enviando. Así que, bueno, el que quiera ir mandando comentarios o preguntas, que lo vaya haciendo y más tarde le hacemos un lugar. Me parecía importante contarles que hoy tenemos una entrevistada muy especial en este espacio. Así que, bueno, sí, esto va a ser una entrevista muy especial porque vamos a entrevistar a una artista multifacética. Y es una entrevista muy especial en la que se llama, bueno, Lidia Musso. Por caso la conozco, por caso la conozco, esta Lidia Musso. ¿Te suena de algún lado? Sí, me suena. Esta cara me suena. Yo quería contarles cómo fue mi encuentro con Lidia Musso. Sí, absolutamente. Mi primer encuentro con Lidia Musso fue a través de un collage que compartió una queridísima amiga en común que se llama Mari Carmen Rodríguez, que compartió en su portal de Facebook, como ella suele llamarlo, un collage que me impactó y me emocionó muchísimo cuando lo vi. Y a partir de ese encuentro que tuve... Sí, tenemos aquí. Ah, lo podemos ver. ¿Tiene nombre Lidia ese collage? Sí, me acuerdo, era el tema era de la libertad. Y la última vez que lo... porque participó a una exhibición en Milano, la última vez había escrito por debajo, cierra los ojos y empieza. Ah, es una... lo sé, lo sé por qué he escrito esto, porque yo cambio muchísimas veces de idea. En ese periodo había escrito por abajo de esta obra, cierra los ojos y empieza, porque era una frase de Olorovsky. Ajá, ajá. Cierra los ojos y empieza. Sí. Qué interesante, ¿no? Mirá, es interesante para lo que iba a comentar. Bueno, ese collage a mí me impactó mucho, tanto que empecé a curiosear a ver quién era Lidia Musso, porque yo no conocía tu obra. Y al poco tiempo, ¿no? Del encuentro con... que además, para los que están escuchando y viendo, ese textito está muy pequeño abajo, ¿no? Sí, sí. Hay que encontrarlo en el collage. Sí. ¿No está? Es parte del collage, ¿no? No, dos partes, era una tarjeta que había añadido a la última exhibición que he hecho en Milano, porque he participado en una colectiva de pinturas y me pidieron darle un título, de dar algunas informaciones. Y tengo que decir que mis obras nunca tienen un verdadero nombre, puede ser que va a cambiar de tiempo en tiempo. Es interesante lo de los nombres de las obras. Es muy interesante. Bueno, yo no sabía esto, pero cuando yo lo encontré, lo encontré siendo parte de la imagen, ¿no? De la obra, ¿no? Sí, sí. Eso andaba. Y al poco tiempo, mirá, de esto, me encontré con que la inauguración de tu muestra fotográfica sobre la marginalidad, que en italiano, a ver si me sale bien, marginalità gli invisibili. Correcto, correcto. En castellano, que me parece que es marginalidad, retrato de los invisibles, ¿no? Sí, retrato de los invisibles. No, decía que es curioso porque ya estaba anticipado en el collage, esto de cerrar los ojos, ¿no? De lo que no se captura a través de lo que se ve, ¿no? Lo que queda invisibilizado en lo que se ve. Es curioso que haya escogido este collage porque es muy significativo de mi búsqueda en el arte, porque yo tengo dos búsquedas. Para mí el arte es una herramienta, arte como técnica, como decían los grecos, arte como técnica, como instrumento, como herramientas para investigar, por un lado, la realidad. Por eso mi arte nunca está desconectada de la realidad y hay obras como la de fotografía documental. Y por el otro lado, para mí el arte es un instrumento de investigación de mí misma. Entonces, es un instrumento de investigación de mi interior y el collage es como una representación del mundo interior a través de los colores también. Y las fotografías son el resultado de la investigación de la realidad, pero nunca mi obra está desconectada de la realidad. Puede ser yo. Sí. Es curioso que escondiga este collage porque si lo vamos a acosar a las fotografías, hay todas las dos caras de mi investigación en el arte. Claro, sí, sí, no, y las dos hay que decir que son sumamente potentes, desde diferentes miradas, incluso técnicas, aparece en ese collage y en los otros, ¿no? Porque yo tengo presente por lo menos uno más seguro, supongo que es de la misma muestra, uno que hay un cigarrillo. Sí, 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 el cigarrillo, sí, que he hecho reciclando, que he hecho reciclando de los verdaderos cigarrillos. Bueno, en los collages aparece verdaderamente la potencia del color, el estallido del color, con una potencia conmovedora, y por otro lado, al mismo tiempo, a mí me parece que dialoga el desarrollo fotográfico blanco y negro que vos tenés, ¿no? Que, digo, el primer encuentro mío fue con el color, pero después me encontré con la muestra de la marginalidad de los invisibles, que es una muestra en blanco y negro, y que me gustaría que nos podés contar un poco sobre esa muestra. Sí, tenemos la foto de la última, una de las últimas fotos que he realizado, como esa, esas son, como he dicho en el título de la muestra, retratos de invisibles, son los retratos de la gente que vive a los márgenes de la sociedad, y no encuentran un verdadero lugar, su espacio, el interno de la sociedad. Esa es la misma persona. Hacia dos años la seguí por todo el tiempo que habité en Milano, todo el tiempo que habité en Milano la iba encontrando. Y eso son las marginalidades que yo fotógrafo. La gente puede ser que por su propia, que elige, elige esta posición. Si no es marginalizada por la sociedad, elige por sí misma de vivir en los márgenes. Claro, claro, porque en los márgenes me parece que usualmente se tiene una mirada de los márgenes que homologa a los que habitan en los márgenes, ¿no? Pero, sin embargo, dentro de los márgenes hay diversidad. Sí. Porque quizá quienes quedan en esas circunstancias son marginados del sistema por determinadas circunstancias, ¿no? De este sistema tan opresor en el que, bueno, vivimos, ¿no? Bueno, muchos quedan sin poder hacerse un lugar, otro lugar dentro del sistema, pero hay también quienes eligen, ¿no? Sí. Hay también quienes eligen de vivir a los márgenes. Y yo empecé a hacer esta fotografía porque este tipo de realidades que son todas diferentes están deveniendo de verdad una realidad cotidiana a la que tenemos que enfrentarnos cada día. Cada día veo más y más gente que vive a los márgenes, que es la marginalidad. Porque hay diferentes tipos de ser marginalizado por el sistema. Hay la marginalidad de las personas que son, que viven solas. Las soledades, por ejemplo, es el último proyecto fotográfico que he realizado. Ese es un otro tipo de marginalidad. Es ser marginalizado socialmente y económicamente. Sí, ahora vamos a avanzar un poco sobre tus preocupaciones e inquietudes actuales. Pero esa muestra vos la pusiste originalmente la primera vez en Milán, en Milán. No, la primera muestra fue en Calabria. Fue en Calabria, en Soberato. La primera fue en Calabria y después cuando me trasladé en Milán organizé de las exhibiciones en Milán también. Y en Lombardía. En Lombardía he organizado cuatro exhibiciones. Dos en Milán. ¿Siempre con el trabajo de la marginalidad u otros? Sí, pero todas las veces mi exhibición va a cambiar, va a cambiar de forma y de contenidos. No solo porque voy añadiendo fotografías, sino porque yo, como decíamos antes, utilizo muchos lenguajes, muchas formas de expresión. Y, por ejemplo, una de las exhibiciones que tuvo lugar en Milán utilizaba la forma del collage. Había papel de periódico por debajo de las fotos, había acrílicos, esa, una otra forma. Y, por ejemplo, cuando yo, al poco tiempo, ¿no?, de encontrarme con ese trabajo de la fotografía blanco y negro, ¿no?, y, bueno, lo impactante, ¿no? También lo impactante es también de un campo de resonancia, porque muchas fotos de esas pudieran haber sido tomadas en Buenos Aires. Es un paisaje muy habitual en Buenos Aires, el que se ve en tus fotografías. Eso también a mí me despertó mucha curiosidad, porque, ¿no?, son tanto más en ciudades completamente distintas, ¿no?, incluso desde un lugar común, podríamos decir, son fotos tomadas en el primer mundo, ¿no? Y Buenos Aires no es una ciudad de primer mundo, por más que nos gustaría, y tenemos esa pretensión, no, para nada. Muchas de esas imágenes pudieron haber sido tomadas acá, en Buenos Aires, y eso también me impactó notablemente, ¿no?, porque dije, ah, ahí hay un diálogo posible que tenemos con Lidia, ¿no?, todavía igual no conversábamos. Después de eso, me encontré con que Lidia Musso, le cuento a quien nos está escuchando, también actuaba. Sí. 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 ¿Nos contás cómo fue esa experiencia? ¿La actuación es una herramienta tuya o fue circunstancial en esa oportunidad? No, fue circunstancial porque había una manifestación, en este caso no era una exposición, una exhibición, era una verdadera manifestación alrededor del tema de la marginalidad que yo organicé este verano, ¿no?, ¿no?, y de la persona visitaron mi exposición de esta manifestación y, tengo que decir, fueron impactadas por las fotografías y decidieron reorganizar, porque era un espacio muy grande, era uno de esos espacios, exespacios industriales que se reutilizan y entonces habíamos deslejado una parte de este espacio para otras organizaciones que, para que vinieron durante esta manifestación, para que vinieron durante esta manifestación a aportar su su aporte, para contribuir a la manifestación con testimonio sobre la marginalidad. Y este grupo de personas decidió organizar una representación teatral, que no había como tema de la marginalidad, pero fue muy interesante. Y después me pidieron de participar a las otras representaciones que organizaron. Pero me he olvidado de decirte, porque me preguntaste antes de la live si había cantado. Yo canté, pero cuando habitaba en Roma, en Roma yo cantaba en un coro de una de las iglesias de Roma que se llama Araceli. Araceli está en el centro de Roma, Campidoglio. ¿Cantabas? Cantabas. Cantaba de soprano. No, 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 sí, sí, soprano. ¿Sabés por qué te preguntaba lo del canto? Porque después de esto, porque yo quiero compartir esto con quienes nos están acompañando hoy, por eso hago énfasis en este recorrido, ¿no? Acuérdense que partimos del collage, ¿no? Las fotos blanco y negro, la actuación de Lidia en un lugar además espectacular, ¿no? Que eran unas ruinas. ¿Qué es ese edificio tan hermoso en donde fue la actuación? Ah, eso era el castillo de Squillage. Bueno, en un castillo, ¿no? Sí. Y después de eso, te escuché cantar de manera como casi espontánea e improvisada, subías algunas canciones de jazz, ¿no? Sí, es verdad. Es que he dejado, sí, he dejado el canto, pero no estoy hablando, porque sí, tuvo de los problemas de salud y entonces no pude más cantar, no lo sentía más espontáneo, porque nunca he estudiado. Todo lo que hago, si no por la fotografía y por el marketing, la comunicación, por el otro, el arte, la pintura, son todas cosas que nunca he estudiado. ¿No soy autodidacta? Sí. En el canto, en la pintura, fotografía no, fotografía he estudiado y comunicación y marketing, sí, claro. Bueno, claro, y verdaderamente una soprano, piel de gallina, como se dice por acá, piel de gallina es una forma, no sé si en Italia la reconocen, que quiere decir cuando algo se produce, un grado de sensibilidad tal que toca el cuerpo, toca la piel, entonces se pone piel de gallina. Y escuchar a Lidia cantar es conmovedor, altamente conmovedor. Entonces, bueno, en fin, en medio de todo este recorrido, en donde yo cada vez estaba más sorprendida, ¿no? Dije, bueno, ¿quién es Lidia Musso? ¿Quién es Lidia Musso? Así que, bueno, hoy tengo la oportunidad de preguntárselo en vivo y en directo para que nos cuente, ¿no? ¿Quién es Lidia? ¿En qué cuestión? Pero si empezamos ahora, vamos a terminar el año después. Podemos decir que yo soy lo que voy a devenir, porque una cosa que es muy clara para mí es que nunca soy lo que estuvo. Lo que fue, no es nunca lo que soy ahora, lo que voy a hacer más tarde. Y estoy muy conectada con el presente, soy una persona muy conectada con el presente. En este momento te contestaría que soy, probablemente que soy un artista visual. Pero podría decir comunicadora visual, porque sí, mi formación es de comunicación y marketing y he descubierto después que me formé que la forma que me gusta más es la comunicación visual. Estamos en la época del visual. Todo el mundo se conecta para ver fotos en Instagram, la forma de comunicación más utilizada, mismo por informarnos, mismo para buscar informaciones son las imágenes, no se leen más los textos, los textos no son muy utilizados, se están reduciendo, se están muy reduciendo, son utilizados como didascalía, tienen la forma más y más de didascalía. Sí, 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 bueno, claro, verdaderamente esta es una era de hegemonía de lo visual, ¿no? Sí. Y a partir de esto que vos decís comunicadora, ¿no? Me acuerdo de una aclaración que vos en algún momento me hiciste que me gustaría que lo cuentes, ¿no? Porque Lidia una vez me dijo, yo soy comunicadora, no influencer. Ah, sí, 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 de efecto, influencer para mí tiene una mala pinta porque me parece como una persona que quiere manipular a los otros o que tiene ganas, tiene más que hacer una búsqueda sobre sí misma o sobre la realidad, quiere mostrarse, por lo más los influencers que conozco son personas que tienen más ganas de mostrarse, porque entonces utilizan el medio comunicativo de la imagen es por un fin narcisístico, son por la mayoría de los narcisistas y los narcisistas el final, el fin que buscan es de manipular a los otros. Entonces, no pudiera paragonar a la publicidad, a la forma de comunicación de publicidad. Yo lo que intento es comunicar lo que hago y me gusta si puedo suscitar de las preguntas en las otras personas. Me gustaría que la gente se pusiera más preguntas y no solo que mire de las fotos hermosas como la que postean a los influencers. Las imágenes o el arte, el arte misma que es solo una búsqueda de estética fin a sí misma, no me gusta. Me gustan las imágenes que pueden suscitar de las preguntas porque yo tengo una impostación filosófica. Para mí, tenemos todos que cuestionar la realidad, cuestionar nosotros mismos, cada día. Entonces, es eso lo que siento. Yo soy muy curiosa cuando busco cosas que me dan ganas de profundizarlas, las comparto, por ejemplo, con la historia de Instagram. Y espero que a la gente le guste que se ponga de las preguntas, ellos también, sobre todas estas diversidades que nos rodean. Porque si no ponemos de las preguntas, no podemos descubrir la diversidad que nos rodea en este mundo. Sí, sí, no, no, me parece muy interesante, muy interesante lo que decís, ¿no? Porque, claro, y tiene que ver mucho con tu presentación, porque precisamente el narcisismo es una respuesta. No es la búsqueda actual en un presente que se reinventa, que puede desconocerse, puede preguntarse cosas nuevas, ¿no? El narcisismo es una respuesta, no tiene nada de la frescura y de esa temporalidad abierta que tiene, bueno, lo que vos decís que a vos precisamente es lo que vos decís te definiría, ¿no? Esa actualidad, ese interés profundo en la actualidad. La actualidad, y quiero decir con esto, para los que no sé si todos conocen la obra de Lidia, la actualidad en un amplio sentido. Porque la actualidad social, la actualidad política, la actualidad de sus preocupaciones más inmediatas, la actualidad de ciertos grupos, ¿no? Y verdaderamente en la obra de Lidia se sobresale, ¿no? El elemento saliente, uno de los elementos salientes, es su preocupación por la actualidad. ¿Cómo problematizar, discutir? Bueno, y ahora te iba a hacer una pregunta, ¿no? Pero, no, esta la voy a dejar para después. Voy a hacer otra pregunta antes. ¿Cuáles son las preguntas que tiene Lidia Busso? ¿Qué se hace, no? Con sus trabajos. Las preguntas son las que me sugiere, de vez en vez, la realidad. Es lo que he dicho. Yo soy muy curiosa. Tengo esta impostación filosófica. Me gusta cuestionar la realidad. Y intento de expresar estas preguntas a través del arte, a través de lo que hago. No solo la pregunta, sino también la respuesta. Puede ser que hago las obras, hago las tomas, estas fotografías, para hacer preguntas a mí misma y a los otros y a la realidad y buscar una respuesta. Sí, buscar una respuesta. Por ejemplo, las marginalidades. Yo he empezado a hacer esta fotografía por rabia. porque estaba enfadada, porque estaba enfadada con mí misma y me he dado cuenta que yo era la que no veía más a esta gente. Y entonces he empezado así, como una búsqueda y como un instrumento para cambiar mi mirada. Para cambiar mi mirada. Y después he decidido de compartir estas fotografías. ¿Por qué? Porque había el aniversario del fundador de un movimiento de Comunidades por Sin Lugares. Y hemos organizado la primera exposición, la primera exhibición de estas fotografías para recordar lo que ha hecho esta persona en el invierno. ¿Querés contarnos un poco sobre, querés contarnos sobre esa fundación? El invierno del segundo, voy a buscar las informaciones porque no quiero... El fundador se llama Abbé Pierre. Abbé Pierre fue partijano, participó en la vida política francesa. Y te hago una pregunta, esta fundación es una fundación de origen francés, pero que... Es una fundación internacional, tengo que decir que es una fundación internacional. Y lo que me acercó a esta fundación fue mi madre porque ella estaba fascinada de la escuela. Su profesora le había presentado, su profesoresa le había presentado a todas estas figuras como... Este es Abbé Pierre. Abbé Pierre, o el ángel de los pobres, fue un sacerdote católico francés, miembro de la Resistencia, donde adquirió su sobrenombre diputado en la Asamblea de la Cuarta República, fundador en 1949 del movimiento Emmaus, o Traperos de Emmaus, es una organización que lucha contra la exclusión y la pobreza. Ah, Traperos, aparece la palabra Traperos, Traperos de Emmaus. Es una palabra que acá también la usamos. Traperos, sí. Precisamente para nombrar de... Sí, quienes viven en esas condiciones de marginalidad, ¿no? Y juntan cosas de la calle, y viven con cosas que encuentran o que le donan. Así que, esta es una organización que tiene la mirada puesta en... Sí, se la usa por lo derecho, porque en el invierno nació así, nació con las comunidades sin lugares, sin... ¿Por qué? Porque en el invierno de 1954, muchísima gente no tenía más una casa, y se moría de frío por las calles. Y entonces, cuando una mujer murió, cerrando las manos, o ¿cómo se dice? El papel con lo que te sacan de tu casa. Tenía... Sí, tenía cerrada las manos este papel, y había muerto por las calles. Entonces, Gavetier lanzó un apelo por las radios, por Radio Luxemburg, Radio Luxemburg, en la que se apelaba al sentimiento de unidad nacional de la Francia, y empezaron a construir después estas comunidades, y en los orígenes eran comunidades por todos. Después, creo que la mayoría son comunidades por hombre, por hombres, sí. Y en Francia, en Francia es muy articulada, porque la lucha por los derechos se articula en varias maneras, por ejemplo, ahora están muy interesados en la sostenibilidad, y cosas así. Claro. Sí, sí, bueno, el Estado francés me parece que tiene con ciertas cosas políticas que lo diferencian, ¿no? Entonces vos decís que esta muestra, esta muestra y la obra, ¿no? Sobre la marginalidad, surge de tu encuentro con esa fundación, con la fundación a la que te acerca tu mamá. Sí, sí. La exposición, sí. Sí, en Francia no podía dar un paseo por las calles sin encontrar algo que hacía referencia a este movimiento, porque allí está muy activo. Por ejemplo, en Marcia, en Marcia también, en Saint-Provence, Paris también, sí, se lo va a encontrar. Es muy importante, es una figura muy importante como Madre Teresa de Calcuta, por los franceses, muy importante. Ajá, qué interesante. Y quiero decir, es muy interesante porque vamos a anticipar algo, ¿no? Este trabajo nuevo que estás haciendo sobre la ropa, es con ropa que también se origina en esta fundación, ¿o no? Sí, sí, es verdad, es verdad, estoy... ¿Vos tenés ahí la prenda de la que vamos a hablar hoy? ¿La tenés por ahí cerca? Sí, sí, está aquí. Aquí la tengo. Después la vamos a ver más en detalle, pero me gustaría que la hagas girar un poquito, si la podés hacer girar. Y que cuentes en esta primera... A ver, adelante. Estoy incluyendo con la... Yo quiero una. Esa es la robata de tu Instagram. No de tu Instagram, de tu Facebook, de tu página Facebook. Me gustó demasiado esta decoración con los ojos y la repliqué con las bocas. Yo quiero una, sí. Vamos a... Me gustaría que... Porque vamos a ir a lo largo de nuestra conversación y ir viendo cómo finalmente termina siendo esta prenda. Pero ahora me gustaría que nos cuentes el origen. ¿Sabés algo sobre el origen de esa prenda? ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Cómo te la encontró? En fin, el origen. Bueno, el origen yo la encontré en la asociación, porque... ¿Cómo se dice? Tiene un mercado de segunda mano, porque todas estas comunidades no toman contributos públicos, no piden contributos. La regla de Mao es el recupero de la ropa y de los seres humanos. Toda la gente que está en estas comunidades trabaja recuperando el material usado, como que puede ser ropa o puede ser todas formas de cosas usadas y todas estas cosas son donadas por la gente que decide donarlas a estas comunidades y son... Hay una publicidad. Hay una publicidad. No sé si se escucha que hay una publicidad que... Ok. Entonces, esta ropa viene reutilizada y viene dando abajo una oferta en estos mercadillos de segunda mano. Y yo estoy intentando de colaborar con ellos con esta colección, con esta capsule collection de moda sostenible. ¿Moda sostenible? Sí, que es una de las cosas en que me ponen. La llaman upcycling. La llaman upcycling. A mí me da vuelta la cabeza a todos estos términos upcycling, recycling, downcycling, pero lo dicen. Upcycling es donar, es reutilizar de manera creativa un objeto y donar más valor al objeto originario. Por ejemplo, puede ser una chaqueta de denim que va a ser decorada y así va a haber un valor añadido. Porque las vas a... Acá se llama... Acá se lo conoce como ropa intervenida en general. Ropa intervenida, sí, me lo decía el otro día. Ropa intervenida. Y entonces, ¿vos te gusta más decir moda sostenible? Es que yo cuando estudié comunicación y marketing de moda y de bienes de lujos, ahí hemos estudiado la moda sostenible que en Francia la llaman mod durable y es una de las cosas que me interesaba muchísimo y utilizo este término porque estudié eso, porque estudié eso, moda sostenible. Y entonces, ¿vos esa chaqueta originalmente qué era? ¿Cómo era? ¿Cómo era originalmente? Era una chaqueta de denim normal. Era una chaqueta de denim normal. Después he intervenido sobre de esa con aerosol spray. ¿Cómo se llama la bleach? ¿Bleach? ¿Por qué me falta esta palabra? ¿Bleach? ¿Por qué? Te hago una pregunta. Esa prenda ahora, que ya está lista, está terminada, ¿no? Después yo quiero que la veamos en detalle porque, bueno, por supuesto que nada de lo que está ahí está hecho porque sí, ¿no? Es una prenda que habla, ¿no? Sí, es una prenda que habla, absolutamente. Ahora vamos, quiero meter, digamos, que entremos más en el detalle de lo que dice esa prenda, pero, antes, ¿cuál va a ser el destino próximo de esa prenda? ¿Qué va a ser un desfile? ¿Se va a vender? ¿Se va a donar? ¿Qué? ¿Cuál es? Esa prenda se va a vender, pero antes va a ser utilizada en una performance, en una performance artística que voy a organizar y esto se conecta a uno de los otros temas de nuestra live, el destino del arte en la pandemia, porque la performance, el artista performativo no tienen de verdad un espacio más donde performar, pero no es verdad, porque tenemos las calles, no pueden impedir a nosotros de performar en las calles, entonces voy a utilizar esta chaqueta como parte integrante de esta performance que voy a organizar y sobre esta chaqueta hay toda una serie de poemas de mujeres que, bueno, no tengo que terminar, pero voy a escribir toda una serie de poemas y de frases que me salgan al momento y esta idea también me salió al momento, mientras la estaba decorando pensé, pero sería una buena idea integrarla en esta manifestación, ¿por qué? por donar visibilidad a esta capsule collection, a esta colección de moda sostenible y intentar de dar una mano a esta comunidad por sin hogares, ese es el fin de esta colección y entonces la voy a utilizar de esta manera, pero en esa... Bueno, entonces vamos a entrar entonces en este tema, ¿no? Me parece bien lo que introducís, ¿no? Porque, como decíamos, Lidia es una artista de su época, ¿no? Muy atenta a los problemas de su época, no solamente a los problemas que tienen los artistas, también a los problemas, ¿no? Ya vimos, de la marginalidad, voy a mencionar, tiene toda una... En su obra se ve muy claro su preocupación sobre los cuerpos, ¿no? La mirada puesta en los cuerpos, en la presencia de los cuerpos, es muy clara en toda su obra. Y, a propósito de la pandemia, ¿no? La pandemia me parece a mí, y creo que estamos de acuerdo porque en algunas conversaciones sobre esto tuvimos, que la pandemia viene a sintetizar algo que venía ocurriendo, ¿no? De un modo más, bueno, más tímido, pero venía ocurriendo con lo que se llama, ¿no? La era digital. Sí. Lidia, aparte, voy a decir esto, ¿no? Que persiste una generación que tiene problemas específicos, porque la generación anterior, la de Lidia, los que somos de la generación anterior de la de Lidia, tuvimos que apropiarnos de lo digital. Sí. Veníamos en un mundo en donde la realidad era la realidad material, y crecimos en un mundo en donde la realidad era la realidad material. La generación de Lidia es una generación que está en el clivaje de eso, ¿no? Porque siendo niños y adolescentes tempranos, se encuentran con, bueno, con la irrupción de la tecnología en sus vidas, y con la irrupción de lo digital en sus vidas, y con algo que abre lo digital, y lo digital y sobre todo lo virtual, ¿no? Que viene como de la mano de lo digital, que es algo que no existía antes, hay que decirlo, que es que puede prescindirse de los cuerpos. Sí, la verdad. No existía, yo pertenezco a una generación en donde fue una novedad que pueda prescindirse de los cuerpos, ¿no? Sí. Tu generación, ¿no? Quienes viven todo esa transición y esa irrupción también, ¿no? De lo digital, de la tecnología, de la virtualidad, de internet, de las redes, de la globalización, ¿no? Como cuestión económica y política, con todo lo que implica, se encuentran en sus vidas atravesados, incididos directamente, ¿no? Con que los cuerpos resulta que podrían no ser imprescindibles, ¿no? Sí. Quiero decir, esto que fue incipiente con la pandemia, este es un punto de vista mío, pero encuentra su máxima realización, ¿no? La pandemia y la medida de la cuarentena y del aislamiento de los cuerpos nos obligó a todos a considerar seriamente que podíamos prescindir de nuestros cuerpos. Sí, es verdad. Me parece que esto es un problema enorme que tenemos ahora y que vamos a tener, ¿no? Una vez que esto pase, ¿no? porque tendremos que reapropiarnos de nuestros cuerpos. Y sobre todo en la manera en que los cuerpos se relacionan entre ellos porque ahora la gente no está más acostumbrada con toda la mascarilla y la mesura de prevención. La gente no está más acostumbrada a utilizar su propio cuerpo a corporalidad para expresarse, para expresar resentimientos y sí, vivimos en una época en la que globalización y digitalización son dos de la tendencia que transformaron más a nuestras sociedades. Y la digitalización hemos hablado de las apps. Más que las apps, lo que transformó el uso de los instrumentos digitales son las tecnologías integradas. Y una cosa que caracteriza pero la apps que son la tecnología más utilizada ahora porque me me importante contanos el surgimiento de las apps porque vos me parece interesante ¿no? ¿Qué son las apps para los que nos están escuchando ¿no? Por lo menos alguna línea porque por ahí no todos entienden bien a qué te estás refiriendo ¿no? ¿de qué se trata el surgimiento y la transformación que plantean? Sí las apps surgieron con el utilizo de los móviles con el utilizo de los móviles y con las tecnologías integradas porque antes el móvil tenía un solo utilizo de llamada vocab ahora el móvil tiene muchísimas funciones la de cámara se puede conectar al internet podemos leer texto por encima y todas esas funciones están reguladas por de las apps que son de los software software que se desarrollaron para el sistema operativo el sistema operativo de los móviles Android o por los otros móviles por ejemplo cada uno tiene su propio OS por ejemplo el Apple tiene su propio sistema operativo y entonces tendrá su propia apps pero las apps son desarrolladas para responder a todas estas funciones de texto y por ejemplo tenemos las apps de mensaje para enviar mensaje para escuchar música tenemos apps de todos los tipos como lo teníamos para los ordenadores son los software desarrollado para los móviles y una de las cosas que caracteriza las últimas aplicaciones es el uso de tecnología integrada entonces se van a utilizar más tecnología combinadas en una única apps y una de las cosas de la novedad son varias formas de inteligencia artificial yo me he tomado nota de alguno de los utilizo detección de rostro por ejemplo hay sistema de conectarse al móvil que utiliza la detección de rostro la categorización de texto y hipertexto que algunas veces está integrada en la fotocámera la detección de texto está integrada en la fotocámera o puede ser parte de una app como puede ser pdf adobe adobe para la lectura y detección de texto la clasificación de imágenes es parte por ejemplo de google fotos si vosotros utilizan google fotos se habrá dado cuenta que google puede categorizar las imágenes porque puede leer las imágenes y reconocer los rostros o si hay de los colores por ejemplo si hacemos si hacemos la búsqueda en google foto en la app google foto de la palabra blue nos vas a dar como respuesta a todas las imágenes que tienen el color blue o otro reconocimiento de escritura pero una de las últimas frontieras es el utilizo de la inteligencia artificial para la inteligencia artificial conversacional son de la nueva forma de inteligencia artificial que como se dice tienen la capacidad de aprendizaje tienen una capacidad de aprendizaje pueden detectar nuestro lenguaje y hay todas una serie de apps que se utilizan con esta forma de inteligencia artificial la inteligencia conversacional por ejemplo lo cual digo bueno además de dar miedo a todo esto una de las fronteras es la lectura de los sentimientos por ejemplo spotify spotify va a tener tracking se llama emotional tracking a tener cuenta de todo nuestro sentimiento basándose su nuestro tono su tono de la nuestra voz cuando hacemos las preguntas es de verdad hace miedo a la persona le he preguntado si le daba si la molestaba y me ha respuesto que no esto me no se acostumbra a todo no estamos acostumbrados a convivir con eso me da miedo porque una de las preguntas que había hecho y son las consecuencias de la pandemia podría ser que la persona va a acostumbrarse a esa incorporidad de la existencia a esta incorporidad de los sentimientos me gustaba una transmisión sobre Radio Nacional España que decía los sentimientos corporal por ejemplo una expresión muy utilizada es tener la mariposa en la tripa o algo así entonces como va a tener la mariposa en la tripa si todas las emociones se van a encontrar de forma incorporada o la vamos a suscitar en frente de una pantalla claro sí 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 me parece importantísimo esta cosa porque a mí me pasa que tengo un miedo doble por un lado este miedo de esta sofisticación del control y la vigilancia como un avance cada vez más sofisticado en el control y la vigilancia del sujeto social y político que somos cada uno de nosotros eso sí y por lo que y por la gente a que no le molesta que tengan traza de su sentimiento aconsejo un libro de Siva Edatian de Google It's 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 ¿Quiénes están escuchándonos? ¿Quiénes están? ¿Qué información tienen? Todo el problema que tenemos pero tengo otro miedo y te diría que más relevante para mí que es precisamente esto que vos puntualizás que se consolide la idea la creencia que se puede sin los cuerpos Sí que se puede vivir sin un cuerpo sí Es un verdaderamente si tengo un miedo con 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 todo lo que y me parece por eso comentábamos lo de la pandemia ¿no? La pandemia llevó al extremo Sí la estructura ¿no? Sí demostró claramente que se puede que se puede no sé lo que por supuesto que debiéramos considerar y no es ahora el momento porque está ocurriendo ¿no? Es ¿cuáles son los costos de esa posibilidad? ¿no? Porque claro se puede el asunto es ¿cuáles son los costos? Me animaría a decir ¿cuáles serán los estragos que produzca en el sujeto contemporáneo que sea posible prescindir de los cuerpos esto es una una inquietud que me parece que la compartimos me parece que además en mucho de tu trabajo está puesta sobre la mesa ¿no? Esa inquietud ¿no? La inquietud sobre bueno y los cuerpos ¿qué? Los cuerpos presentando experiencia material que somos Sí Yo voy a organizar esta performance para demostrar mismo que es importante actuar con su propio cuerpo que no se puede prescindir del cuerpo y que hay forma de arte que no pueden prescindir de una corporidad y de estar enfrente de un cuerpo como la performance de teatro o los conciertos porque si no me voy a escuchar en mi cámara pero por ejemplo la música clásica un concierto de música clásica no es la misma cosa tener una registración o tener enfrente un un piano lo digo porque No, no, no bueno, no nunca porque la música es algo vibracional que produce la música en vivo precisamente es una experiencia corporal ¿no? para quienes la ejecutan y para quienes están ahí como público ¿no? desde ya sí, es muy interesante tu idea que resonamos cuando estamos enfrente a un instrumento o a un artista vamos a resonar con el mismo y eso no puede pasar enfrente de una pantalla no puede no puede pasar no, no, no no, no por siempre en absoluto porque tiene que escuchar las vibraciones del instrumento de verdad va a resonar con el instrumento y en una representación teatral hay todos los sentimientos de ti mismo de los actores del público que te está alrededor es una experiencia todo el marketing de experiencia todo el marketing de experiencia creo que no va a tener futuro si vamos a dejar nuestra corporidad van a borrar el marketing de experiencia porque la experiencia es corporal si, si, si la experiencia es de los cuerpos estoy completamente de acuerdo y me parece muy importante que cada uno desde donde esté resista resista en el buen sentido de la palabra resista a este embate en donde nos quieren hacer creer que se puede sin los cuerpos me parece que cada cual desde donde estemos debemos comprometernos en esa resistencia de que es con los cuerpos es con los cuerpos si nuestros cuerpos es importante aún es importante mismo si estamos pasando un periodo en lo que tenemos que estar distanciados para mí es importante que después de este periodo la gente reutilice su propio cuerpo para sentir para vivir completamente de acuerdo no sé si vamos a tener mucho tiempo más me gustaría entonces que podamos leer alguna de las preguntas te parece que alguno de los comentarios vos los tenés por ahí a mano de lo que fueron mandando a la hora había de los comentarios porque no tengo de las preguntas si tienes de las preguntas puedes hacerla había un comentario no sé si está aún conectada Mila da Silva haya decido que para ella la publicidad daña a las personas y ha hecho y a los felicitados porque ha dicho magnífico escuchar a mujeres inteligentes no estamos aquí para entretener lo hemos dicho en nuestras conversaciones no en entretenimiento sino divertirnos sí pero no entretener divertirnos con inteligencia entretener divertirla es otra cosa sí es cierto que era algo que habíamos conversado y está bien explicitarlo nos interesa el divertimento no el entretenimiento y ya que estamos y tenemos porque tengo miedo que se corte esto nos mostrás un poco la chaqueta a ver qué dice estoy utilizando de las poesías en toda la lengua pero he decidido después por ejemplo he escrito una de las citaciones tenía que ser en portugués la he escrita en inglés Clarice Lispector hay Clarice Lispector lo que quiero no tiene aún un nombre lo que quiero la libertad no está bastante lo que quiero no tiene aún un nombre después tenemos una poetisa italiana Patricia Cavalli pero por favor esa es una provocación con con la ligereza con suavidad cuéntame cada cosa mismo tu tristeza hay la la poetisa en sexto que es una de la poetisa que se pusieron se han puesto muchísimas preguntas sobre el papel que las mujeres tenían en las sociedades americanas de los años 60 y ha cuestionado muchísimo la sexualidad y esa es una de sus frases pon tus orillas cerca de tu alma y escucha bien aquí hay una poetisa italiana Mariangela Gualtieri Mariangela Gualtieri es muy interesante porque ha dado vida a una forma experimental de teatro de teatro con poesía porque ella es poetisa pero ha dado vida a una de las últimas formas de teatro experimental porque no se experimenta más es por eso que yo voy a volver a la performance porque la performance era una forma de expresarse de las avanguardias por ejemplo Yoko Ono hacía parte de un movimiento de avanguardistas que se llamaba Fluxus que había creo nacido en Francia uno de los medios que utilizaban era la performance y eso es un poquito largo Antes de que la leas precisamente me parece que la performance justamente quiere decir los cuerpos ¿no? Sí ¿no? Quiere decir los cuerpos y la actualidad de los cuerpos ¿no? Y algo de lo que no conversamos pero bueno quedará para otra ¿no? Y que está presente en lo que vos contás ¿no? Cuando vos decís las obras se renuevan cada vez ¿no? Les pongo nombre y después les cambio el nombre ¿no? Sí es verdad es como si tenían una su propio cuerpo su propia vida y cada vez soy yo que cambio cada vez Pero eso es bien de la performance ¿no? Sí La performance precisamente una de las cuestiones que quiere decir en el sentido de que realiza es que no está guionada que no está establecida que es cada vez la misma y otra ¿no? Por eso nuestro nombre también continuidades y discontinuidades ¿no? Que da esta charla ¿no? Porque como algo es lo mismo porque esto que vos decís que conversábamos y que ¿no? Bueno cuando nos levantamos en general solemos saber quiénes somos ¿no? decimos bueno sí soy soy la que se fue a dormir anoche continúo pero al mismo tiempo existe la posibilidad y ocurre no necesariamente uno lo advierte pero ocurre que hay una diferencia que en esa continuidad hay una discontinuidad si bien bueno sí sí soy la que se acostó hoy soy soy esta que no necesariamente continúa en línea directa con la que fui y en ese sentido la performance es una experiencia que liga las continuidades y las discontinuidades sí es verdad entonces me parece que sí a mí a mí también estoy muy de acuerdo hay que retomar la performance sí y hay de los artistas que más y más van descubriendo la forma que era propia de este movimiento fluxus que utilizaban varias formas de expresarse el mismo artista no utilizaba una sola forma por ejemplo una de las cosas que nos demandan en este tipo de sociedad que hemos construido es de estar especializado por ejemplo cuando la gente se enfrenta a mi página Instagram por ejemplo hay un artista que me contactó de nuevo desde un poco de tiempo y me conocía por las fotografías y me y me dijo ah empezaste a pintar yo siempre he pintado es que no tenemos que estar en una sola categoría podemos expresarnos con todos los lenguajes que deseamos esa es una cosa básica de la performance también porque la performance puede mezclar cosas muy variadas poesía danza podemos podemos utilizar muchísimas formas de corporalidad y y podemos utilizar los objetos lo que los semióticos llaman objeto hablantes que yo he estudiado en semiótica por ejemplo había de los costumbres muy raros en de la civilidad antiguas como la copa de la muerte la copa de la muerte que tenían de la escrita al interior o hay los objetos que como se dice que rezan que rezan en nuestros cuentos hay de los objetos que contienen escrito de las fórmulas y tienes esa función de rezar por nuestros cuentos de nuestros cuentos sí 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 a mí me parece que la performance ¿no? y bueno y esta diversidad ¿no? que aparece precisamente es una objeción directa hacia la identidad como la identidad como esa respuesta cristalizada unívoca ¿no? fija ¿no? sí que la que alguien ¿no? se presenta se reconoce y debiera tener hasta el fin de su vida ¿no? más o menos la performance viene a a romper a cuestionar a a diversificar esas respuestas y a y a proponer en todo caso una respuesta de la identidad actual ¿no? que pueda ser la que vos contabas al principio ¿no? que a mí bueno no lo dijiste en esos términos pero me evocaba la figura del errante ¿no? el que hace camino al andar ¿no? el que en su devenir se realiza ¿no? no al que está realizado y va con lo realizado sino que el que se realiza en su camino y en su devenir si el que se transforma cada día como decíamos hay algo que permane lo mismo una continuidad pero si hay vida hay transformación si hay vida hay transformación hay discontinuidad no tenemos que tener miedo a ser discontinuo a ser a no ser especializado como nos pregunta la sociedad no, no además porque la especialización siempre es un sacrificio la especialización siempre implica que es un recorte de algo y hay un montón de otras cosas que se dejaron por fuera desconsideradas un montón de otras cosas que hacen a la diversidad porque después de todo no importa tanto cada una de esas cosas sino la posibilidad de que se contenga la diversidad y no sé si nuestro público está de acuerdo pero tenemos una sociedad que un poco estigmatiza la diversidad y la creatividad y originalidad lo mismo artista no le se pregunta más de ser creativos o de ser originales de aportar una su propio su propio individualidad en la creación de un objeto hay una estereotipización del producto del arte hay una homologación pero me parece sí pero me parece que todo esto por ahí podríamos darle un espacio distinto en una conversación posterior porque me parece que sí que todo lo que podríamos llamar mercado del arte sería interesante hablar de cómo los artistas se enfrentan con el mercado del arte y cómo los artistas producen su obra dónde está la creatividad dónde está el individuo me parece que sí porque ¿sabes por qué además? porque no es solo un problema para los artistas el mercado es un problema para cualquier bicho humano que ande dando vuelta por el mundo tenemos dicen que tenemos una sociedad que intenta normalizar en el horrible sentido de la palabra sí normalizar la palabra es homologar la única idea la única forma de existir yo con mi performance voy a demostrar que hay muchísimas formas de expresarse y que normal puede tener muchísimas formas también ojalá algún día podamos tener esa performance en Buenos Aires me gustaría yo estaba pensando a mí me encantaría porque tenéis de los espacios autogestionados por ejemplo y me gustaría muchísimo colaborar con este espacio autogestionado organizar también de la exposición clásica y de la performance por la calle porque sería hermoso sería me gustaría muchísimo ni bien se pueda moverse por el mundo con un poco más de liviandad que se aflojen estas restricciones que impuso la pandemia vamos a organizar una visita de Lidia Musso a Buenos Aires a Buenos Aires tal vez a otros lugares también podemos pasear un poco por Argentina sería muchísimo sí sí bueno antes de que se termine nuestro tengo miedo que se nos corte me gustaría querés leer ese texto último de la chaqueta que era medio largo lo voy a buscar en español porque está en italiano pero me gustaría que tú escribieras un poema para mí para esta manifestación sobre el cuerpo de las mujeres y lo voy a escribir porque aún hay muchísimos espacios y me gustaría que tú me gustaría así te tengo conmigo vaya vas a participar para esta manifestación esa es esa es parte de la performance la incorporación de Carla en un objeto bueno encantada agradecidísima voy a voy a escribir a una que te guste que quieras que sea presente en esta manifestación la vamos a replicar vamos a replicar con más gente la primera la voy a hacer yo a sola y después la vamos a replicar con otras mujeres hermoso hermoso el proyecto hermoso bueno entonces para terminar el encuentro de hoy quedaron un montón de asuntos para seguir charlando como siempre ¿no? Saramago decía hay una frase de Saramago que me gusta mucho que decía las conversaciones entre las mujeres sostienen la armonía en este mundo eso me gusta mucho porque la armonía es otra cosa que yo busco con mi arte de encontrar armonía entre los polos diferentes entonces bueno seguiremos conversando en otras oportunidades ¿no? muchos asuntos y seguramente se abrirán nuevos entonces para terminar hoy gracias a todos los que nos acompañaron ¿no? Muchísimas gracias a todos por supuesto que si quieren escribirnos con comentarios sugerencias bueno están súper bienvenido todo lo que quieran compartirnos y para terminar entonces ¿nos lees ese textito? lo estaba buscando es un poco largo si no lo voy a a postar lo voy a postar en la historia de Instagram lo voy a buscar en la historia de Instagram bueno muy bien bueno Lidia un gustazo como siempre estamos hablando gracias muchísimas gracias por esta conversación esta charla espero que te hayas sentido cómoda como en tu casa ¿no? sí espero que te hayas sentido a gusto y gracias por la oportunidad de entrevistarte yo soy una fan así que una fan tiene la oportunidad de hablar entonces somos fan recíproca recíprocamente bueno hasta pronto hasta pronto y buenas tardes a todo el mundo y buen fin de semana chau chau chau